Y les tengo una super buena noticia si viajan con niños. Ya los niños no van a tener que pagar ni por TSA PreCheck ni por Global Entry a partir del 1 de octubre de 2024. Si usted es un papá o una mamá que viaja con niños y quiere evitar las largas filas de los aeropuertos de seguridad o las filas de inmigración, será gratuito a partir del 1 de octubre de 2024 porque habrá un aumento de costo del Global Entry que costará ahora 120 en vez de 100 dólares. Pero esto significa que los adultos que tengan hijos menores de 18 años que ahora también pagaban 100 dólares, ya no van a tener que pagar 100 dólares los menores de 18 años y entrarán con el adulto que solicite el Global Entry. Esto es súper bueno porque una familia, por ejemplo, de cuatro miembros que tuviese dos niños menores de 18 años para viajar, antes pagaba 400 dólares por el Global Entry. Ahora solamente pagarán 240 dólares. Así que ya saben, a partir de octubre 1 de 2024, si usted es una familia que viaja con niños, podrá evitar la fila de los aeropuertos de seguridad en Estados Unidos o de inmigración cuando regrese, si tiene el Global Entry sin tener que pagar nada adicional por sus niños. Para más consejos de viaje, síganos. ¡Estamos chileando!